hola a todos hola a todos y bienvenidos bueno pues por fin por fin he conseguido un capacitor que es de lavadora así no me equivoco y no hay error posible si le meto uno de mayor voltaje o menor y no mueve el motor etcétera etcétera he conseguido uno de lavadora que es el el exacto para para colocársele al al motor del del mini torno para madera le quitamos la tapa y se lo colocamos que es muy facilito hasta ahora todos sabéis que me apañaba arrancándole a mano hasta ahora decía le arrancábamos así ayudándole un poquito con la mano hasta que él cogía velocidad estaba funcionando perfectamente ahora le vamos a poner el capacitor condensador vale pues ya lo tengo yo organizado ahí ya sabéis que hay que tener muchísimo cuidado con electricidad yo no soy un especialista no soy electricista ni mucho menos simplemente me limito a los conocimientos que he adquirido a base de chapucear y lo que veo por ahí a gente que sí sabe y algo voy aprendiendo quizás no sea mucho o sea que muchísimo ojito con esto que sé que luego hay gente por ahí que me despelleja bien a gusto me importa un pito porque yo lo hago para mí a nivel casero y si puedo ayudar a alguien pues le ayudo pero recomiendo sobre todo intentar aprender de quien más sabe que no es mi caso pero bueno por si alguien le sirve de ayuda lo explico vale como ya lo tengo por supuesto desenchufado ya lo tengo yo conectado todo por supuesto desenchufado para manipular los cablecitos por aquí hay quien se atreve con corriente metida pero yo si puedo hacer las pruebas enchufando y desenchufando pues mejor vale tengo conectado el condensador que es viene del cable directamente a ver si lo podemos observar hay la regleta o la clema entrada lo pone aquí l y n ahí se puede apreciar l y n fase y neutro directamente le metemos fase a este de la izquierda y directamente le metemos neutro en este caso marrón a este de aquí de la derecha estos dos que van estos dos que van juntitos pero por separado por supuesto no hacen no se comunican el uno con el otro sino el cortocircuito está asegurado vale pues del tercero tenemos cuatro clavijas aquí del tercero sale azul que sería fase y va directamente a uno de los de los cables que tendríamos que buscar en mi caso es el gris pues de fase directamente al gris y del cuarto que sale sale marrón sale neutro y tenemos que buscar uno de los que nos quedan aquí que los tengo regleteados ahí tenemos que buscar cuál corresponde a la velocidad de centrifugado del motor que es la más rápida y la que nos gira en el sentido que nosotros buscamos que sería hacia nosotros en el en el mini torno vale pues lo voy a le voy a meter corriente vuelvo a repetir mucho cuidado que estamos trabajando con electricidad vale voy comprobando este no es aunque quiere hacer algo este tampoco este tampoco y ese en ese arranca vale luego hay diferentes formas de combinar porque tenemos cuatro posibilidades en este sentido de giro que hemos encontrado ahora hacia nosotros la rápida y una lenta que sería cuando la lavadora está lavando y luego tienes la inversa que giraría en velocidad lenta hacia adelante y otra rápida que giraría también hacia adelante y sería combinando los cables por ahí tengo otro motor donde lo tengo hecho no lo explico cómo se hace pero vamos que es manipulando los cables hay forma de saber cuál es cuál ángel ángel ateto tiene por ahí unos vídeos muy buenos de cómo saber para qué corresponde cada cable o la forma de averiguar a qué corresponde cada cada cable yo en este caso me limito a colocar el condensador de una manera casera y lo más simple que he podido que no entrañe riesgos a poder ser bueno pues ahora que sabemos ya cuál es cuál lo único que tenemos que hacer es volver a montarlo todo en su sitio y recogiendo los cables dentro del del protector este motorcillo falla un poquito en el arranque falla un poquito en el arranque yo creo que es de puro viejo que es debe estar oxidado entero por dentro y hace mal contacto falla 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 un poquito le cuesta le cuesta un poquito a pesar del condensador le cuesta un poquito el arranque el freno del todo a ver a veces arranca y a veces no ahora por ejemplo sí pero le cuesta a veces le cuesta un poquito bueno eso es lo que hay ni que decir hay que también tenemos que interrumpir para para poder parar el motor mayormente sin tener que desenchufar en este caso yo lo he hecho en el cable de fase antes de llegar al condensador según viene de del cable a la regleta le interrumpimos el cable de fase al interruptor antes de llegar al condensador vuelvo a repetir vale pues ya lo tengo todo recogido solamente me falta colocarle una escuadra para sujetarlo aquí detrás que se quede ahí sujeto vale pues listo así se va a quedar porque si funciona me sirve perfectamente no le voy a dar más vueltas ahora arranca bien pero bueno bueno pues es listo no me enrollo más ya está puesto el condensador de arranque para motores espero que me dure mucho tiempo si antes funcionaba sin él espero que me dure lo mismo o más con él incluye solamente en el arranque una vez que arrancado el condensador no necesitas para nada ahí está nada más que eso espero que alguien le sirva hasta luego y